Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Antes de empezar con el vídeo, mandaros mi agradecimiento a todas y a todos por los comentarios, por los mensajes, por compartir vuestra experiencia y conocimiento con la comunidad. Me siento de verdad profundamente agradecido y se os quiere muchísimo. Y hoy vamos a tocar la última de las heridas de infancia. Si curiosidades por mi canal, veréis que hay un vídeo para cada una de las heridas, para el abandono, el rechazo, la humillación y la injusticia. Y creo que ha llegado el momento de hablar sobre la traición, que es una herida que se manifiesta en nuestro cotidiano desde la necesidad de control y desde la reactividad emocional. Porque las personas que tienen esta herida suelen manifestar agresividad y hay mucha violencia en su interior. Es una herida que está muy relacionada con la manipulación por esa necesidad de control que uno necesita para justamente intentar a toda costa que las demás personas no nos puedan volver a traicionar. Y ahora todo el mundo a lo mejor se estará preguntando ¿La herida de la traición será la herida de los PNs? Pues bueno, puede ser que la tengan y por eso traicionan desde esa proyección. Pero en este vídeo no vamos a entrar en eso. No vamos a hablar de la manipulación o del control consecuencia de un trastorno de la personalidad. Sino consecuencia de una herida emocional. El control, la impulsividad, la agresividad, las crisis de ira pues son movimientos que están ligados a esta herida. Una herida que viene de la infancia pero que también se puede formar en cualquier momento de nuestra vida. Cuando una persona nos traiciona, cuando un familiar nos traiciona, un amigo o una pareja. Y de repente la herida va a empujarte para protegerte a que estés muy pendiente de manera casi obsesiva de lo que pasa a tu alrededor. Porque es una herida que cuando está muy activada puede hacer que entremos en inercias obsesivas e incluso paranoides. Y para protegerte, para que sobrevivas, te va a señalar las posibles contradicciones que las demás personas o la vida te están enviando. O vas a percibir posibles incongruencias entre el lenguaje verbal o no verbal de las personas entre diferentes tipos de informaciones o vas a ver contradicciones donde a veces no las hay pero la memoria implícita, asociada y condicionada te invita a que ahí haya una contradicción. Porque esa herida quiere defenderte de eso, de la contradicción, de la confusión y de la decepción. Y vamos a ser muy sensibles a posibles traiciones. Van a ir saltando en el cotidiano. Vas a ver posibles traiciones en muchos lados. Le vas a preguntar a la otra persona ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué te habló de tal pueblo de España? Porque esa palabra te conectó con la herida desde esa memoria implícita. Te conectó con una experiencia de traición que viviste y de repente sientes ese malestar en ti. O si la traición es muy reciente puedes llegar a pensar desde cierta paranoia que esa persona está conectada con tu problema de alguna manera. Las personas con herida de la traición suelen guardarse todas las conversaciones de los chats para poder después analizarlas y detectar posibles incongruencias. Les van a apuntar las fechas los comentarios las ideas porque tienen mucho miedo del gaslighting de que los demás los confundan. Tienen miedo incluso de su propia confusión y empiezan entonces un proceso muy disciplinado llevar registros de todo porque tienen miedo de esa falta de control porque saben que la confusión es el primer estado para que luego alguien te pueda traicionar. Es una herida que guarda mucha ansiedad. Es muy muy ansiógena y cuando brota la herida entramos en fuertes procesos ansiógenos que pretendemos calmar con más control. Aunque justamente es lo que te va a alejar de la calma ese control. La emoción asociada a esta herida es el miedo. El miedo ocupa todo el campo mental y emocional de la persona que ha sido traicionada. Si tenemos miedo pues vivimos desde el miedo. Sentimos desde el miedo y proyectamos todo desde el miedo. Y la parte de nuestro cerebro encargado de planificar comportamientos complejos cognitivos para encontrar soluciones que la encontramos en la corteza prefrontal pues te va a ofrecer alternativas para protegerte únicamente desde el miedo. que está enviando todo el sistema mesolímbico desde la amígdala que está hiper reactiva y que está recibiendo grandes cantidades de cortisol que es la hormona del estrés. Entonces todas las alternativas van a estar vehiculadas por un tema central el control la obsesión e incluso la paranoia. Porque a veces estamos tan aterrados que pensamos que todos nos quieren hacer daño que todos nos quieren traicionar. Esto sucede mucho cuando esa traición se ha visto acompañada de una campaña de difamación o amenazas. Y no podemos trabajar ese control ese miedo que genera agresividad e impulsividad sin tener en cuenta esta gran herida sin reconocerla y sin acogerla. No se puede integrar si la trabajamos poniéndonos una máscara de sonrisa amabilidad y paz interior cuando en el interior estás sintiendo pura lava que recorre tus venas. No podemos forzar el trabajo de esa herida desde la contención emocional. Porque la herida de la traición es como un pedazo de volcán que está esperando ese momento para poder estallar y entrar en erupción. Trabajar esta herida solo con herramientas que busquen la paz interior el ser más tolerante más respetuoso más zen que te encaminen a forzarte a emanar amor por tus ojos hacia los demás que te fuercen a ser pseudo pseudoconformista desde la aceptación malentendida como resignación pues te va a poner aún más agresivo. Pero cuando tenemos la herida de la traición tenemos que sumarle a estas técnicas que son muy potentes en realidad como el mindfulness la meditación y el yoga o demás el reconocimiento de la herida si no nos sirve para nada lo empeora incluso porque al ver que esas técnicas que a todo el mundo le funcionan pues no te funcionan pues entramos en agresividad con nosotros mismos entramos en rechazo en lucha en odio porque trabajar solo desde esa perspectiva hace que vivas en rechazo de tu odio de tu agresividad y de tu impulsividad además te vas a todo despreciar muchísimo porque sientes que a lo mejor buscas ayuda y el mensaje que recibes es que debes trabajar en tu autorregulación emocional en el control de tus emociones a través de la respiración buscando la paz interior dentro de ti y cuando una traicionado recibe ese tipo de mensajes pues solo quiere ver arder el mundo porque estás ardiendo por dentro y piensas oye ¿por qué no te metes la paz interior por? así que no solo tenemos que trabajar la búsqueda de nuestro centro emocional que está muy bien de verdad que está muy bien que es una búsqueda muy necesaria pero para este tipo de herida también es muy importante reconocerla aceptarla y darle mucho amor ¿y cómo le damos amor a esta herida? porque queda muy bien decir esto pero ¿cómo lo hacemos? pues entendiendo tu herida aprendiendo a ver cómo se manifiesta en tu cotidiano el por qué se manifiesta de qué te quiere proteger ahora con qué te conecta y empezar a asumir esa protección desde otro paradigma porque cuando aprendemos a cambiar nuestra relación con nuestras heridas pues podemos empezar a asumir esa protección desde otro paradigma sin sentirnos culpables por nuestra agresividad sin sentirnos en rechazo en rechazo de nuestra impulsividad liberándonos de ese estigma de ser controladores cuanto más rechaces esas partes de ti que no te gustan cuanto más rechaces esa herida que hay en ti pues con más virulencia va a venir a ti esto es de cajón porque no puedes integrar nada que dejes fuera de ti no te puedes nutrir de algo que percibes como veneno y que encima es tuyo vivir en ese auto rechazo es lo peor que podemos hacer con las heridas emocionales porque las heridas en su metáfora necesitan airearse necesitan expresarse si las tapamos las escondemos o las ignoramos se infectan y se pudren la fisionomía de esta herida es muy curiosa el hombre con esta herida tiene el torso muy desarrollado tiene espaldas muy grandes porque cuanto más grandes somos mejor nos podemos proteger de la traición de que nos caigan un cuchillo por la espalda y tienen tendencia a ir subiendo el tono de voz cada vez más agresivos cuando la conversación con alguien o la situación dispara su herida son hombres muy carismáticos tienen una voz muy profunda se hacen escuchar en las reuniones de trabajo y aunque no parecen controladores a priori porque asociamos control a celos control a la otra persona aquí el control en la herida de la tradición significa tener en cuenta todas las posibles variables para tener una solución para cada una de ellas tener todo bajo control desde la observación desde el sistema analítico y emocional y son hombres que no suelen consumir drogas que te hagan perder el control justamente porque no se pueden permitir perderlo por el miedo asociado la mujer con esta herida también es muy controladora su cuerpo vive en cierta tensión en mandíbula en hombros siempre tiene los puños cerrados por ejemplo porque están a la espera de que alguien les haga daño y el cuerpo vive preparado para el impacto y no soporta estar con personas que sean controladoras porque les hacen despejo de esas partes de ellas que aún no han aprendido a amar y que rechaza las personas con esta herida emocional cuando se encuentran discutiendo en un tema que les toca muy de cerca emocionalmente si se dejaran llevar por la primera reacción emocional pues sería mandar a todo el mundo a tomar viento y si hacer eso funcionara y te permitiera trabajar e integrar esa herida oye pues perfecto aunque no sea muy asertivo aunque no sea educado bueno si funciona pues vale pero es que no sirve de nada hacer esto es más esa herida se suele empeorar cuando hacemos eso porque cuando mando la mierda al otro me estoy mandando la mierda a mi mismo me estoy traicionando a mi mismo y es que también es muy común en personas con esta herida de infancia pues tener conductas o tomar decisiones que tengan que ver con la autotraición terminamos de alguna manera traicionándonos a nosotros mismos porque la vida es un gran espejo y todo acaba siendo un reflejo de mi interior de nuestro interior entonces para trabajar esta herida tenemos que tener muy claro que mi cuerpo y mi mente van a estar en modo de protección y todas las soluciones que vas a encontrar delante de una situación muy específica va a estar asociado a esa necesidad de protección y como el huir o el bloqueo pues no funcionan delante de la traición lo que nos queda es el ataque y reconocer esa violencia que hay en ti y reconocer que el ataque para defenderte es una inercia muy arraigada en tu conducta porque te ha sido muy útil en diversas ocasiones de tu vida o incluso te ha salvado la vida pues es el primer paso para reconocer esa herida de la traición y eso te permite decirte a ti mismo oye, gracias pero ya no necesito atacar para defenderme voy a buscar otra forma de sentirme en seguridad voy a buscar otra manera de priorizar mi energía voy a buscar otra manera de que mi herida se sienta escuchada y aquí entra el segundo paso la herida de la traición necesita que pongas límites delante de aquello que no te gusta delante de aquello que te hace daño que sientes desequilibrado o incluso injusto unos muros bien definidos hacen que esa herida se sienta en confianza nutrida y en función de esos límites date el permiso de verbalizar ese no que tu cuerpo necesita expresar date el permiso de contestar un oiga métase en sus asuntos por favor date el permiso de ser impulsivo pero desde la claridad y seguridad de tus muros acepta esa parte de ti para encontrar esa manera de ir sacando de manera equilibrada todo eso que llevas dentro porque si rechazas tu volcán te aseguro que va a encontrar la manera de entrar en erupción el día menos pensado y es ahí cuando podemos hacer mucho daño a las demás personas decir cosas muy hirientes a seres queridos porque cuando la herida toma el control nos descontrolamos y dejamos de ser nosotros mismos no necesitas responder desde la agresividad para hacerte respetar aunque tu herida no opine lo mismo porque ahí te estás traicionando a ti mismo porque tu herida te va a empujar a que te protejas desde el ataque para tener la sensación de que el otro no está abusando de ti puede ser que haya una creencia en ti de que si no atacas no te estás protegiendo y eso lo llevas haciendo pues toda tu vida y cambiar ese paradigma es complicado porque crees que te expones al otro desde la vulnerabilidad más absoluta pero es que lo que tenemos que entender aquí los atraicionados es que callarse y estar por encima de la situación también es una forma de protegerse muy potente que está muy conectado a un acto de amor hacia mí y hacia el otro y te permites ser fiel a ti mismo y te permites tener voz y verbalizar aquello que no te gusta pero desde el equilibrio o incluso decides callarte para no entrar en el juego del otro vinculando ese silencio al autorrespeto y no a la debilidad entonces tu herida encuentra su mecanismo de drenaje va sacando todo eso con mucha dignidad y a una dosis a una dosis sostenibles y lo mejor de todo es que te permite tomar conciencia de por qué atraes ese tipo de situaciones a tu realidad bien entonces ya sabes que hay determinadas situaciones específicas que conectan con tu herida directamente y que la activan y sabes que puedes drenar tu respuesta siendo fiel a ti mismo pero sin embargo sigues atrayendo eso a tu vida ¿te has planteado el por qué? ese para mí es el tercer paso aquí entramos de lleno en la dinámica de la ley del espejo pero quizás tú te comportes de la misma manera que aquellos de los que te quejas quizás tu reactividad emocional es vivida por los demás igual que tú experimentas la agresión ajena en ti y es lo interesante de las heridas de infancia que se manifiestan en la vida para invitarte a que aprendas a amar aquello que rechazas de ti y lo que está rechazando el atraicionado es la propia vulnerabilidad que la confunden con ser débil que la confunden con estar por debajo de los demás aprender a moverse por el mundo desde la vulnerabilidad es uno de los movimientos psicológicos más potentes que hay para sanar la herida de la traición este es para mí el cuarto paso aprender a poner límites desde actos de amor hacia ti mismo conectados con la vulnerabilidad pregúntate cuánto tiempo has malgastado en intentar defenderte desde ataques desde reprimendas y fíjate que esos actos de amor tienen que ir en la dirección de cómo utilizo todos esos recursos que tengo cuando me siento incómodo o atacado en una determinada situación si quieres seguir siendo violento y agresivo por miedo a que te hagan daño está muy bien es tu decisión pero si lo haces no pidas perdón si no pidas perdón porque es muy común en esta herida ir sacando lava de manera inconsciente para después sentirnos muy mal y empezar a pedir perdón por todo llegando a la creencia inconsciente de que todo lo que toco lo rompo de que todo lo que toco se destruye así que no pidas perdón no pidas perdón porque no puedas soportar la culpabilidad sino que asume las consecuencias de lo que has hecho de lo que ha pasado y trabaja para que la próxima vez se haga de una manera más equilibrada porque utilizamos el perdón erróneamente el perdón no te exime de la responsabilidad y ahora te animo a que simplemente te plantees cómo sería tu vida si te dieras la oportunidad de mostrarte vulnerable ante los demás ante el mundo manteniendo unos límites de respeto bien definidos porque cuando uno tiene claro los límites que tiene esos muros personales y están bien definidos ya no tiene por qué perder el tiempo en defenderlos porque confías en que ese muro por sí mismo va a poder sostener cualquier situación entonces ahí la herida se siente muy acogida y verás que su reactividad emocional va bajando progresivamente ¿ok? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya sido de utilidad si así lo has sido dale a me gusta compártelo con aquellas personas a las que quieras muchísimo te animo a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y sobre todo a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos hasta la semana que viene